Y lo de hacer fue grosero, grosero. Que una expulsión no fuera expulsión, que un penal no fuera penal y que un gol no fuera gol, son tres cosas groseras. Es difícil encontrar a un Daniel Ahmed en Ergen. Más raro aún, verlo molesto. Las decisiones tomadas por Miguel Santibáñez provocaron esta reacción. Al menos en los goles, tiene toda la razón. Pero más allá del partido con Alianza y el complicadísimo calendario que se le presentó, su equipo no gana hace seis fechas. Solo sumó cuatro de los últimos 18 puntos en disputa. Y aquella realidad también ameritaba una explicación futbolística. Si tenemos que encontrar dos aspectos negativos, uno es la efectividad y la tranquilidad. En función de querer ganar, quizás nos aceleramos mucho el juego. Y eso nos provoca errar pases y no ser tan precisos. Y el otro tema es, quizás en algunos partidos no pusimos la concentración ideal desde el primer minuto. Nos valió tener que levantar el partido desde atrás, que es una definitiva, como pasó también con Melgar. Y fue otro partido donde el equipo también generó bastante más pasos facturas. Seguro el interno compartió más detalles de lo que deben corregir, porque el margen de error se acortó. Además el domingo no podrá contar con Yosemir Bayón, quien tiene una esguince de tobillo. Y tampoco con Carlos Lobatón, cuyo esguince de rodilla todavía no fue superado. ¿Cuánto tardará en recuperarse? Nos lo cuenta el técnico Celeste. Ahora hay un parate de siete días, que esos procesos de recuperación generalmente llevan quince días. Si nos toca semifinal, quizás el primer juego va a costar que lleguen. Si tenemos la suerte de pasar al final, de tocarnos semifinales, en las finales también van a estar seguros. La consigna es poder evitar las semifinales, y para conseguirlo deberán ser campeones de clausura, aunque para ello no dependen de sí mismos. Pese a todo, Amet dejó un claro mensaje. Yo pienso en salir de campeón el domingo.